Novena de las Santas y Gloriosas Llagas Octavo día Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones para todos los días de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. A continuación, realicemos nuestras peticiones personales. A continuación, oramos un Padre Nuestro, un Ave María, un Credo y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen Dolorosa Oh madre afligida, oh corazón virginal, desgarrado por las llagas de tu Hijo, dígnate admitir este pequeño recuerdo de sus sufrimientos en unión con lo que tú misma has padecido. Ofrezco esta novena a tu Hijo Jesús, y por tu santa y poderosísima intercesión, espero que mis oraciones y súplicas de cada uno de los días sean escuchadas por él. Amén. Octavo día Sanación por los méritos de la santa y gloriosa llaga del hombro Cristo en nuestra paz, Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, al destruir el muro del odio que los separaba. En su propicio cuerpo, destruyó el odio y los reconcilió con Dios por medio de la cruz, haciendo de los dos un solo cuerpo. Reflexión En este octavo día, la iglesia nos propone la sanación y liberación por los méritos de la santa y gloriosa llaga del hombro. Ofrecemos este octavo día por todos los que sufren en cuerpo y espíritu. Te pedimos, oh Jesús, que nunca se nos olvide por quien tú has hecho una opción preferencial, como son los pobres, los afligidos, los huérfanos, los que se encuentran sin techo, comida y vestido, con los que están enfermos y encarcelados, y como nos enseña el evangelista Mateo en el capítulo 25. Quien a ellos recibe, a ti te recibe. Ayúdanos Señor con el don de fortaleza, que viene de tu espíritu a ser voz de los que no tienen voz, a defender siempre los derechos más fundamentales del hombre, aunque esto nos pueda acarrear el menosprecio de los poderosos. Oh Señor Jesús, ayúdanos a descubrirte en los pobres y humildes de nuestra humanidad. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.